Fanática de K-Pop se caga de emoción, literalmente Bienvenidos a otro video de K-Pop al Chili Y hoy tenemos un tema, pues bastante raro Ara, ¿cómo estás? Muy bien, como, estamos platicando ahorita un poquito fuera Pero, ya me daba mucho cringe este tema Pero, pasó amigos, lo peor es que pasó Sí, y real, pero cierto Jam, ¿cómo estás? Jam, jam, jam Pues mira, también un poco sacada de onda Porque parece chiste, pero es anécdota La realidad es que sí pasó Y creíamos que eso solo era algo que ocurría en el tercer mundo Y en el Corona Capital, y pues que no Totalmente de acuerdo Normalmente cuando estén viendo este video Parte de lo complicado es que no podemos usar Todas las palabras que quisiéramos usar Y entonces como que uno va tanteando Y eso de cierta forma nos preocupa Pero también hay algo que nos preocupa a todos Que de pronto, o eso es miedo personal Que estemos así y que de la nada se escuche Imagínate, güey, es mi miedo que en radio En video Y que sea yo O sea, siempre me da un miedo Pero alguien nos ganó Alguien superó ese miedo ¿Qué pasó, Ara? A ver, cuenta el chisme Bueno, todo empezó porque el 18 de febrero Se llevaron a cabo los Hanteo Music Awards Y pues esto es como una especie De premiación donde se celebra Pues a la música de Corea del Sur Pues ahí teníamos el bonito evento Como lo suelen hacer mucho Allá mis, en mi natal Corea del Sur Pues ahí empezaron como a premiar a grupos Como a Espa Estaba Ateez Estaba Sir Base One Todo muy bonito, todo muy padre Sin embargo Conforme empezaron a A ocurrir los hechos Se empezaron a dar cuenta De un olor Fétido Fétido Entre el público Diferente Algo a lo que no deberían En definitiva Oler los Hanteo Music Awards Exactamente Y es que resulta Bueno Como que el olor Empezó a ser muy penetrante Entonces Los fans empezaron a decir A la seguridad Que pues algo había pasado por ahí Pues se dieron cuenta Que una chica Así como estando en su casa En la comunidad de su sanitario En como una hippie Al parecer Claramente O sea como que se sentía Muy en familia Muy en familia Muy a gusto La mujer Se baja los pantalones Y pues ahí De feca En medio del público Yo tengo otros datos Amix Mira que yo tengo otros datos Dale Quiero decir que Voy a hablar en nombre De esta chica Porque Muchas traducciones Decían que no es que Ella arbitrariamente Como la de aquí del corona Haya decidido Ay mira que cómodo se ve aquí Para realizar Mis necesidades Ajá En los Hanteo Sino que En realidad Fue un problema estomacal Que derivó literalmente En una sorpresa Muy explosiva para mi Amix En como se le conocemos Perdóname que te interrumpé Como le conocemos Liberar el topo Hacer un depósito En bañorte Sacar el miedo Algo así Darle mantenimiento A la fábrica de churros Bueno todo eso Descomer Pero Y anota Es que amo todas esas expresiones Porque son muy corrientes Pero es un acto natural Es un acto natural Exacto No son maneables Imagínate Imagínate el algoritmo Ahorita así como de Hacer un depósito En el bañorte Está mal Todo confundido El algoritmo Crayolear la taza Bueno Perfecto Pues mi amiga decidió Crayolear los janteos Pero La realidad Que muchas de las que estaban cerca Que lamentablemente Les tocó Chernobyl Que esta chica llevaba falda Y por eso ocasionó El desastre que ocasionó No es que haya decidido Ay mira Que como aquí me bajo el pantalón Y donde caiga Es que llevaba falda Fue un problema estomacal Que lamentablemente Derivó en esto Y pues Una cosa llevó a la otra Entonces nuestra chica Popodrilo Nuestra chica Decidió hacer de las suyas De forma involuntaria Eso es lo que tú dices Tu versión es que Ahí como Bueno Es que también Tiene mucho que ver O sea Así como dice O sea Son como las traducciones Que han empezado A circular en redes Pero también Algo que Tuvo mucho que ver Con que sucediera Este incidente Fue que Los hanteos musicavers Fueron O sea En primera Todo mal Con los hanteos Todo mal ¿Por qué? Porque se registraron Aglomeraciones Que en realidad Se les salió De las manos A los organizadores Hubo tantísima gente Que el caso De esta chica No fue el único Que se dio O sea Estuvo tan mal Que literal Le sacaron un pelo O sea Es que es imposible No hacer chistes De esto Ahora perdón Eso ya fue la gota Que derramó el vaso Porque se sigue O el calzón Es que Se supone Que ya todo había empezado mal Porque habían cachado No Ahí no entendí bien La traducción Si fue a dos idols Así como recién debutados O trainees Que habían cachado En los baños Haciendo el sin culpa O eran dos fans Eso no entendí muy bien Si eran o dos fans O como dos trainees Como nubus Por así decirlo Que es el término Como para Poco conocido Entonces no Eso no entendí bien Pero había dos personas Haciendo el delicioso En los baños De los hanteos Después dos fans Dan esto Dan esto sin hacer bromas Pero vaya Es natural El acto propio De hacerlo Todo mundo lo hace Es algo natural Pero Hacerlo en los premios Ver las fotos De los idols Que están así tapados De Eso me causó Una primera pregunta ¿A qué Ha de haber olido? Porque la cara De todos los idols Desde No se pararon Ni se fueron Se quedaron Pero tienen cara así De Güey ya Güey ya No me vi levantarme hoy Lo mejor de todo Es cuando uno de los De Ciro Güey Es Juan Está dando su discurso Y solo grita Aguió Y ya Fue como Paz Como el paz de Maluma Ah bueno Y es que Mi gente latino La intención De estos premios Justamente era como Que los fans Estuvieran como Mucho más cerca Geográficamente De los idols Entonces ponen A los grupos Al ladito De la bahía De los fans Obviamente pues Les tocó ver Todo el espectáculo Chale Esa fue mi primera pregunta ¿A qué debió oler Y con cuánta intensidad Para que todo el mundo Se diera cuenta? Y que no pudieron limpiar No Esa es la segunda pregunta No pudieron limpiar Los reportes dicen Que no pudieron limpiar Se dieron cuenta De quién era Y todo Pero no pudieron hacer nada Segundo Aquí viene la pregunta ¿De qué textura tenía? Esa es verdad Pues imagínate Si le salió así de explosiva Porque ajá Si era explosiva Si estaba enferma Tenía diarrea A mí fue como aspersor Y tú quieres preguntarle No, no, no Porque sí que Quizás pudo haber sido sólido Y se le pudo haber detenido En su calzoncito Pero no Pero no pasó No Eso no ocurrió No, o sea Porque yo creo O sea, no sé Yo me imagino Si traía Su ropa interior Así como pegada No sabemos Si llevaba ropa interior Esa es la tercera pregunta Esa es la tercera pregunta Porque la tercera Ok Primera pregunta Debió oler muy fuerte Eso lo dice la lógica Porque todos están tapando la nariz Segunda pregunta Que ya respondiste Nosotros suponemos Que debió haber sido Explosivo Sí, claro O sea, así de ¡Pah! Y la tercera pregunta ¿Por qué suponemos entonces esto? Que no pudieron limpiar Porque si es algo explosivo Los líquidos Pues es más difícil ¿Estás de acuerdo? ¿Traía ropa interior? No creo O no sé Bueno, no No creo Es que no entiendo Las leyes de la física Y cómo aplican En estas situaciones Piensa que te haces el baño Tienes diarrea Se quedaría ahí Pero si sale explosivo Y no tienes ropa interior No manches Eso sale Pues es que sí O sea, fortuna Y a ver ¿Qué opinan ustedes? Y si llevaba falda Pudo haber llenado a alguien Sí Es que justo Los zapatitos de los alrededores Exactamente Todo tiene por qué Desde la lógica partida Así como mi avista del corona Que puso un tuit diciendo De qué hora Esta morra Me va a tener que pagar mis tenis Pues lo mismo La empezaron a afunar Tan fuerte en Twitter Y en diferentes redes coreanas Como Naver y demás Que esta chica Tuvo que salir a decir Lo siento Estaba enferma del estómago Yo no contemplé Que esto pasara Evidentemente No fue un acto premeditado No fue un atentado De ninguna forma Para los canteos Un atentado biológico Sí No es que esto Lo ande haciendo recurrentemente Solo fue algo Que se salió Pues de mis manos Y del control Y de cierto lugar Recóndito del cuerpo Sí dijo como al final De que Y las personas Que gustan Que gusten Que les pague su ropa Ay no No las voy a pagar Me encantaría darle un abrazo Pero Se le vaya a salir otra cosa La experiencia dice que no No es cierto Eso es el chisme Después de todos los chistes Que nos aventamos Sobre el chisme ¿Qué conclusión Te refiere a ti? Este Pues amistades Si van un poquito Enfermos del estómago No lleguen a esto Sobre todo Para que ustedes No pasen una Un mal momento Y pues vayan a disfrutar El concierto Como debe de ser Jam ¿Qué opinas? Mi conclusión Es que ya deberían Dejar de hacer Espacios Llámese Eventos Premiaciones Conciertos Festivales Y demás Con acceso general Para evitar que esto ocurra No hay nada como Tener tu asiento Y poder decir Con permiso Con permiso Con permiso E ir a donde debes Hacer tus necesidades Antes de que ocurra algo En una multitud De la que no puedes escapar Yo difiero De tu opinión La verdad Porque creo Lo mismo que ahora Creo que si Estás consciente De que te cenaste Un Kentucky Le metiste helado En la mañana Un pocón Mucho kimchi Le metiste café Kimchi Y dijiste Todavía me voy a un festival Creo que por lógica El cuerpo humano No retiene tanto tiempo Y mucha cantidad Entonces Hay que ser conscientes Y honestos con nosotros Y decir Si voy a ir al concierto De tal grupo Mejor voy Y hago todo Y ya lo hago Que de hecho Este es un ¿Cómo sería? Un hack de vida Que tengo Ahí les va ¿Quieres saber mi hack de vida? Yo normalmente voy a muchísimos Festivales Por trabajo y demás Se los juro Que mi cuerpo Está tan bien entrenado Que no voy al baño En todo el festival Primero porque no me gustan Los baños públicos Y segundo Por la misma razón Porque No porque Casi no como Porque me dan La verdad asco Y tú en los caverinos Así como No En la media entrevista Oigan disculpe No 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 Pero A medida de lo posible Si cuiden su estomaguito No se aguanten las ganas Pero Es que es un mensaje raro Porque entonces Este mensaje a la chica Si le funciona No te aguanten las ganas Y ve lo que pasó Entonces no se aguanten las ganas Pero sean prudentes Sí Está bien Mejor Si saben que están enfermos Pues yo creo que es mejor Perder el acceso Que perder tu dignidad En internet O lleven su pañalito Algo O sea es que si pasa O sea como que hay chicas Que o sea Y eso es muy sabido De hace mucho tiempo Que hay chicas Que cuando quieren formarse Y ver hasta enfrente A alguna artista Que le gustan Usan pañalito Ah de hecho En las filas De cierto concierto De Jackson Wang Había unas chicas Hasta adelante Y todavía no habilitaban Como baños Y si Digo a ellos Les hacían como casita De ay aquí Lo cual Digo a mi no me da como Normalmente todo lo que tenga Que ver con fluidos Que salen del cuerpo humano Me dan asco Pero sé que a veces Son involuntarios Como el de esta chica Que estaba enferma Y pues Ni modo Liberó A Willy A Willy Híjole Ay mira Les fui poniendo el chiste Y dije Donde no lo cachen Vamos a cerrar De la peor forma Pues bueno Nosotros Contrario A lo que ella hizo Si tenemos que cerrar Este episodio Y ya nos tenemos que ir Dejen sus comentarios Todo lo que piensan Si son los chistes Tómenlo como tal Como chiste Aquí no nos estamos Bulando de nada Son accidentes que pasan Y bueno Muchísimas gracias Por haber estado Pues ojalá no estén comiendo Mientras ven esto Y si están comiendo Pues vayan con tiempo Al bañito Y vayan al bañito Antes de cualquier situación Fuera de sus hogares Y si están comiendo En el baño No sean cochinos Dele No hagan eso Pero bueno Nosotros Como siempre Los leemos Y nos vemos Hasta el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!